¿Cuál es el sorteo de los 100 lotes que se están por realizar en breve? Es importante aclarar a la comunidad, sobre todo, la oportunidad que hay para participar de esta posibilidad de acceder al lote. Me gustaría aclarar un poquito el tema del registro único de postulantes de viviendas y lotes sociales. Me encantaría que hay muchísima gente que sea inscripto desde el 2014 en adelante y tiene su número de registro. Y es importante cumplir con los requisitos en cuanto a que si hay gente que tiene vencido el tema de los papeles, aclaro, desde principios de 2018 hacia atrás, le hemos llamado por teléfono, le hemos contactado, le hemos invitado a que se acerquen al registro único que está en Alvear y Florida, le daría atención de 8 a 20 horas, el cual hay un alto porcentaje de gente que no se ha acercado a actualizar la información. Esto es, en caso de que se hayan mudado, es únicamente presentar el cambio de domicilio o el nuevo documento o algún impuesto a servicio que les lleve por correo o el contrato de alquiler, algo que pueda certificar que tienen el cambio de domicilio. En caso de que haya un nuevo integrante de la familia, un nacimiento, que acerquen la parte de nacimiento de sus nuevos hijos. O en caso de que hayan tenido cambios laborales, acerquen el nuevo recibo de sueldo o, digamos, los comprobantes, que si es monotributo o si es otra actividad, que alcancen los comprobantes. Eso en cuanto a la gente que tiene que actualizar la información. Nos queda toda esta semana. Me encantaría aclarar que el sorteo de los lotes ya es muy probable que se realice en los últimos días de fin de mes. Ya vamos a informar bien en qué lugar. Hay una alta probabilidad, esto lo estoy tirando a porcentaje, un 90% de efectividad que sea en el Teatro del Lago el día 29 de mayo, en horario de la tarde, a confirmar, todavía no tenemos bien determinado si va a ser entre las 16 y las 18 horas. Pero bueno, también está la posibilidad de que la gente que quiera acceder a la posibilidad del sorteo, está a tiempo todavía, queda toda una semana, repito, de 8 a 20 horas en Alvera y Florida. Los requisitos son mínimo 5 años de residencia viviendo en Carlos Paz comprobable, a través de su documento, a través de impuestos o servicios que le lleven por correo, a través de los contratos de alquiler. Contar, demostrar cómo está el grupo familiar, cómo está constituido, a través de los documentos, partida de nacimiento, en caso de convivencia, si no tienen hijos, demostrarlo con algún comprobante realizado, realizado alguna declaración jurada, realizada en la policía, con un mínimo de 3 años, y también el tema de lo laboral, recibo sueldo, en fin, el pago monotributo, o si no, si trabajan en situación de que no pueden demostrar los ingresos, en blanco, que se acerquen con dos testigos, que no sean familiares directos, ni entre ellos, a oficialía aquí en el municipio para que le puedan hacer el trámite y hacer una declaración jurada. ¿Cuántos inscritos hay por el momento? Y tenemos alrededor de 1.300 personas, sí, el número es importante, y bueno, se están acercando mucha gente más a Alvear y Florida, en la oficina de registro único, hasta ahora esa es la cantidad. Recordemos el horario de atención. 8 a 20 horas.